El Comando de Jefatura de Policía de La Valleja informa los resultados de los operativos dispuestos para la edición número 50 de la última semana de La Valleja y la noche de los fogones en el Cerro Artigas, desde el miércoles 11 al domingo 15. En este sentido, dentro del parque Rodó y zonas aledañas, el miércoles por la noche resultó lesionado de arma blanca a un adolescente de 16 años, siendo el responsable inmediatamente identificado por la policía y remitido ante la justicia. Por otro lado, el sábado se generó un intercambio de agresiones verbales y físicas entre tres mujeres y un hombre por diferencias en el lugar que ocupaban frente al escenario y un joven de 15 años denunció junto a su hermana de 19 que un mayor lo enfrentó y lesionó en su mano derecha. En lo que refiere a hurtos, fue denunciado el de un celular cerca de los baños. En este caso, el damnificado de 15 años denunció en presencia de su madre, sin aportar mayores detalles. Por otra parte, al finalizar los espectáculos entre las últimas horas del domingo y las primeras horas del lunes, se realizaron dos intervenciones policiales por desorden en espacios públicos, una por desacato, otra por atentado a funcionario policial y otra por dañar un móvil policial con la detención en total de seis hombres, las cuales en distintas circunstancias fueron emplazados ante la sede de la fiscal de segundo turno. Durante la noche de los fogones fue asistida una mujer de 60 años y trasladada hacia Camdel, diagnosticada con fractura de tobillo izquierdo. Esta persona se accidentó al tropezar con una parte de la carpa ubicada en el fogón oficial. Además, otra mujer denunció que mientras entonaba la canción a don José, dejó su celular en el piso y al inclinarse para buscarlo, notó la falta del mismo. A la dirección departamental de investigaciones fueron derivadas también las actuaciones para identificar a quienes hurtaron una bomba semisurgente y una hidrolavadora completa desde un aserradero ubicado frente al complejo del club esportivo Minas por el camino paso de la azotea. El denunciante estimó el valor de ambos objetos en 1.800 dólares, presumiendo que el ingreso al predio fue por el fondo que da al barrio Sansón. Se estableció que los responsables ingresaron sin provocar daños, al tiempo que trabajó en el relevamiento de los indicios el personal de policía científica. Efectivos del área investigativa de la seccional primera procuran identificar a quienes hurtaron 300 litros de gasoil y dos baterías de 200 y 150 amperes desde dos camiones pertenecientes a una empresa de transporte estacionados en la que hace Enrique la 12 esquina Santiago Vásquez. El damnificado radicó la denuncia el lunes y estimó el valor del producto hurtado en 40.000 pesos, mientras la policía científica realizó el relevamiento documental de la escena.